... Señoras y señores, bienvenidos. Una semana más, Encendemos el Braserillo, en el que contamos hoy con cuatro representantes de diferentes formaciones políticas de la provincia de Toledo y Castilla-La Bacha. Con ellos vamos a analizar la actualidad y los temas más cercanos a nuestra comunidad. Con el objetivo de ofrecerles a ustedes una visión plural y enriquecedora, abordaremos también los temas más relevantes de la actualidad, tanto a nivel provincial como regional. Hoy, con la presencia de cuatro políticos de diferentes ideologías que nos ofrecerán su visión y perspectiva sobre los asuntos que a ustedes les preocupan y que les presento ya. Don Fernando Mora, diputado regional, diputado en Cortes del Partido Socialista de Castilla-La Bacha. Muy buena noche, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Muy veraniego, me veo, don Fernando. Y es que hace calor. Hace ya calor, ¿verdad? Entonces he dicho, ¿encendemos el Braserillo o le convertimos en ventilador? No sé qué hora habéis hecho, pero la habéis puesto en un color así, abrasador. La habéis puesto en un color abrasador, sí. Las brasas calientes. Don Roberto García, él representa al Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Es un placer siempre volver al salón de mi casa. Claro que sí. Esta es la casa de todos y aquí os recibimos con mucho placer como lo hacemos también con Esteban Paños, que es el candidato, ya me quedo ya con los candidatos, ya con los candidatos los que van a intentar, con todo el cariño lo digo, tocar pelo en las próximas elecciones del 28 de mayo. Estamos a 2 de mayo, faltan 26 días. Esteban Paños es el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de la Ciudad de Toledo. Buenas noches, Esteban. Buenas noches y encantado, claro que sí, encantado de poder tocar pelo. En plena, en plena, bueno, ya no es pre-campaña. Esto ya llevamos en campaña ya mucho tiempo, ya no paráis. Es verdad que yo creo que la campaña es un poco para el mal estudiante, ¿verdad? Aquel que ha trabajado poco y estudia el día de antes del examen. Yo creo que hay que trabajar los cuatro años para que los vecinos nos digan exactamente qué es lo que quieren. Trabajando está Chema Fernández, el candidato de Unidas Izquierda, Unidas Podemos. Lo he dicho bien, ¿verdad? Unidas Izquierda, Unidas Podemos. Unidas Izquierda, Unidas Podemos. Vale. Buenas noches, bienvenido, Chema. Muchas gracias. Al final es una confluencia. Sí. Es una coalición, podemos decir. Es una confluencia de partidos y acudimos a, en este caso, acudimos a la ciudad de Toledo. Yo no recordaba con una izquierda junta, por un lado el espectro del Partido Socialista y por otro lado nosotros, mientras que una derecha, esta vez sí, un poco más separada que nosotros. Y eso es algo que también se pone en valor, que no se recuerda habitualmente y que solo se recuerda cuando parece que cae en el lado de la izquierda. Pero bueno, aquí estaremos. Estuviste ayer de manifestación, ayer un primero de mayo, ¿no? Sí, sí. Pues ayer celebramos la jornada festiva del primero de mayo en toda España, Día del Trabajo en España, una fecha de especial importancia para los sindicatos que tradicionalmente han utilizado este día para hacer reivindicaciones y demandas en favor de los derechos laborales de los trabajadores. Este año, además, UGT y Comisiones Obreras han apremiado a la patronal a cerrar una subida salarial durante las manifestaciones de ayer día del trabajo. También en las principales ciudades de Castilla y La Mancha hubo manifestaciones advirtiendo de que, si no se llega a un acuerdo, se convocarán huelgas en los próximos meses. La subida salarial es una de las principales demandas de los sindicatos que argumentan que los trabajadores han sufrido una pérdida de poder adquisitivo en los últimos años y que es necesario, y empiezo por Tichema, ya que estuviste también ahí en la manifestación en la calle, que se reconozca su contribución al crecimiento económico del país. Los sindicatos, que ayer lo visteis, avisaban que esta efeméride del 1 de mayo puede ser la antesala de una gran movilización del país. No solo pedían derechos laborales. A mí, desde nuestro punto de vista, lo más interesante que pedían los sindicatos en esta reivindicación del 1 de mayo, a la que, por cierto, acudo desde que tengo uso de razón. Nosotros, siempre he dicho muchas veces esta frase, nosotros estamos defendiendo los derechos de los trabajadores antes que comiendo tostones en el valle. Aparte de los derechos laborales, tenían fundamentalmente una petición, y es que hablaban de redistribuir la riqueza. Porque cuando hablan de distribuir los beneficios de las empresas entre los trabajadores, la realidad es que están redistribuyendo la riqueza. Yo creo que es necesario, y es necesario recordar que en esta legislatura, después de muchas en las que el Partido Socialista o el Partido Popular han tenido mayorías absolutas en el Congreso de los Diputados, en el Gobierno de España es la primera vez que las empresas van a pagar unos impuestos extraordinarios por unos beneficios extraordinarios. Yo creo que esto es bueno recordarlo, porque las empresas tienen derecho a ganar dinero, pero tienen también derecho a mantener las condiciones dignas de los trabajadores. Y en este caso, lo que pedían los sindicatos, además de esa mejora salarial, fundamentalmente, o con lo que nosotros nos queremos quedar, es con esta parte de redistribución de riqueza, que es redistribuir los beneficios extraordinarios de las empresas a los que tienen derecho. Pero juguemos la partida en igualdad de condiciones. Para que lo entienda todo el mundo, que el trabajador tenga beneficios, que forme parte también de esos beneficios de los empresarios. La mano de obra forma parte de la empresa. El empresario es empresario porque tiene mano de obra. Esto es, probablemente suena a un discurso muy marxista, pero es así. Es decir, esto no hay más que hablar. El empresario gana dinero porque hay mano de obra que gana, que produce lo que el empresario quiere producir. Unos arriesgan, otros ponen el trabajo. Roberto García, Partido Popular. ¿Crees que este es el camino? Comparte lo de la persistente, ayer se dijo irresponsabilidad, de la que tachan los sindicatos a los empresarios de Estado Patronal, a la que acusan de negarse a cerrar un acuerdo en materia de sueldos. Bueno, después de haber escuchado al compañero Chema acerca del manifiesto por la dictadura del proletariado, debo decir que en primer lugar aplaudo por supuesto la labor de los sindicatos que son eficaces y que verdaderamente se preocupan por las condiciones laborales de los trabajadores. Pero yo les daría un consejo, especialmente a UGT y a comisiones obreras, y que si verdaderamente se preocupasen por el trabajador, igual deberían también apretarse un poquito el cinturón rebajando las cuantiosas y suculentas subvenciones que reciben por parte de los gobiernos de izquierdas y también, igual, deberían también apretarse un poquito el cinturón y cortarse de ciertas mariscadas y comilonas en las que las hemos descubierto en los últimos años, donde despilfarran el dinero público. Y por supuesto, no cabe duda de que todos, todos los partidos políticos y todos los que estamos en la representación pública, por supuesto, queremos mejorar las condiciones salariales y queremos mejorar las condiciones también laborales de los trabajadores, pero, efectivamente, esto es una tarea que se debe hacer conjuntamente con los empresarios y también la mejor política fiscal que se le puede aplicar a un trabajador es reducir los costes al empresario por cada uno de esos trabajadores. A ver qué dice el portavoz del PSOE en las Cortes Regionales, porque a pesar de las reiteradas demandas a las que hacía referencia Chema Fernández y manifestaciones por parte de estos sindicatos, en el día del trabajo, pues, ahora voy a pedir propuestas ahora, después de escuchar también a Esteban su primer reflexión. A mí, yo, sinceramente, más que venir a hacer eslóganes y soltar aquí lo que se nos viene a la cabeza, que está repetido por todos los sitios, como si fuese un mantra, me gustaría que analizemos las cosas. ¿Por qué están pidiendo esto? Hombre, lo digo por Roberto, lo digo por Roberto, porque, claro, hay gente que nos escucha que dice hablan de las subvenciones de los sindicatos y dirán ¿y la de los partidos políticos? ¿y lo que cobra Paco Núñez sin justificarlo? Claro, es que si entramos en ese debate, estamos entrando en el absurdo y aquí hemos venido a analizar otra cosa, otra cosa. Y, evidentemente, a mí me parece que el diálogo social es imprescindible, imprescindible, para que nos entendamos, entre empresarios y sindicatos. A lo largo del año 22 hubo un intento de llegar a acuerdos en ese ámbito del diálogo social, ¿para qué? Para que superásemos las situaciones de crisis. Una situación de crisis evidentemente complicada, con la guerra de Ucrania, con la inflación, con la situación que se está dando en general, ¿verdad?, como consecuencia de esa guerra y los hechos que han venido sucediendo en años anteriores, como en la pandemia, y no se llegó a un acuerdo, y no se llegó a un acuerdo. Y a mí me parece muy importante el diálogo social. Y en Castilla-La Mancha hemos practicado el diálogo social, mucho. Hemos firmado bastantes acuerdos con la padronal y los sindicatos. Y eso da estabilidad. Y cuando una región es estable, cuando tiene un gobierno estable, cuando, en definitiva, se consiguen cosas para empresarios y para trabajadores, porque ese es el objetivo, y lo hacen de común acuerdo, las cosas van bien, porque al final el empresario invierte, se genera riqueza, y hay más empleo. Ese es el motivo de discusión. No sé qué historia de mariscadas o no, como si los del Pepe no comiesen mariscos, y aquí come mariscos hasta el presentador. Pero si es su opinión. Es que vamos a las tontas por aquello de que, a ver si se le queda a la gente esto. Cuando hay una cosa, hay una cosa, pero eso es una cuestión privada. Pero mira, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Estos días hemos visto la situación en Francia. 14 días de huelga general. Y de quema. Y de quema. Coño, estamos en una situación de la que nosotros nos podemos sentir orgullosos, que no hay esos conflictos en nuestra tierra. No los hay. No los hay. Y eso es importante. Oja. Porque eso, escucha, todos los ojos que sean, pero eso genera estabilidad social, económica, política e institucional, con todos los peros que haya, que los hay. Muchos peros. Si no te voy a poner un peros. No, no, pero si no lo digo. Si lo digo yo. Bueno, si es que Castilla-La Mancha, precisamente esa paz social está, y a nivel nacional no está. Por eso mismo estoy poniendo en valor los cuatro acuerdos que el gobierno regional ha llegado a lo largo de la legislatura con empresarios y sindicatos. Aún a pesar de que el PP venía a decir, no, es que se viene a hacer la foto. Hombre, yo creo que ya está bien de eslóganes, y yo creo que vamos a meternos en faena y remangarnos a la hora de analizar las cosas. Además, no quiero decir idilio, pero sí que es verdad que están muy presentes los sindicatos de Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa de Comisión Sobrera, su GT, la propia patronal, en muchos acuerdos, en muchas fotografías, en muchas instantáneas, de lo que ha sido esta legislatura. Es decir, alardea precisamente el gobierno que preside Emiliano García Pagé de esa paz social, y los sindicatos y la patronal están contentos. Este va a empaños tu reflexión, que luego voy a pedir, repito, propuestas. Yo creo que hay que sacar de ese mantra que dice Fernando, de ese eslógan, que es que el empresario es el lobo. Yo creo que el empresario no es el lobo. El empresario expone su dinero, el empresario expone su tiempo, igual que los demás, y el empresario incluso, a veces hasta su patrimonio, y viene a generar riqueza. Y también hay que mirar por los derechos del empresario. ¿Esto qué quiere decir? Que en este diálogo social, que es tan importante, donde tienen que estar representados los sindicatos, donde tienen que estar representados los gobiernos, en este caso, en el regional, estamos en Castilla-La Mancha, o en el estatal, pero también tiene que haber una parte donde se sienta cómodo el empresario, donde se sienta cómodo el pequeño autónomo, donde se sienta cómodo aquella mediana empresa, donde estén todos representados. Es decir, se sienta cómodo porque en las últimas negociaciones que ha habido parece que se les da todo el trabajo hecho, y dicen, y firme usted aquí. Y entonces el empresario es el malo porque al final no firma a una serie de obligaciones que se les ponen a ellos. Es como se ha negociado las últimas veces, ¿verdad? Y es de lo que se han quejado. Entonces, nosotros, el otro día, que no estuvimos en la manifestación que hubo ayer en Toledo, pero sí que estábamos en el Día del Valle, pero me acuerdo, hice declaraciones y lo primero que hice fue decir que era el día 1 de mayo el Día del Trabajo, ¿verdad? Y me acordaba de un colectivo que hoy me quiero acordar mucho que la gente no se suele acordar, mejor dicho, de dos colectivos. En esta tierra, me quiero acordar de los autónomos, me quiero acordar de los autónomos que hacen, aquí en Castilla-La Mancha, una gran labor, generan riqueza, generan empleo. Sí, pero en Castilla-La Mancha es una de las regiones donde más generan, ¿verdad? Y luego me quiero acordar de otras personas que necesitan empleo sí o sí y es el sector de la discapacidad. La plena inclusión pasa por el empleo para todos y ayer mis primeras declaraciones fueron para acordarme de aquellas personas que nadie se acuerda y que también necesitan empleo para sentirse una vida digna. Yo, Chema, es verdad que he hecho, yo como autónomo, he hecho de, en falta muchas veces en esos eslogan, refiriéndose a los eslogan de Mora, a los autónomos en las manifestaciones, ¿no? No es su sitio. En los grandes acuerdos han estado, o no se sienten representados los autónomos con Fedeto o con la CK, que ellos verán. O no están ahí, están. O sea, no vale decir que no estaban, pero no vale decir que no estaban porque sí están, los autónomos y los empresarios están y se les trata con el respeto que se les debe de tratar. Es verdad que los autónomos y los empresarios, cuando ha habido que firmar un plan de mejoras para las pensiones, han dicho que no, que eso total lo dice un gobierno socialcomunista y no. Para servir el mímite profesional, dijeron que sí después de que avisaran de que iba a hundirse el país, de que fuera a hundirse el país. No vale el discurso de dar muchas facilidades a la empresa a la vez que pedimos a los estados que rescaten a los autónomos, porque si vaciamos la administración por un lado, no vamos a poder ayudar ni a los autónomos ni a los empresarios por otro. Lo que sí que hay que recordar a los autónomos y a los empresarios es que tienen la responsabilidad de apostar con su patrimonio, en muchos casos, pero también cuando tienen unos beneficios extraordinarios, beneficios extraordinarios, no el beneficio común, beneficios extraordinarios tienen que pagar impuestos y hay muchos partidos que están de acuerdo en bonificar, por ejemplo, el IAE hasta el 95% en el Ayuntamiento de Toledo. El IAE lo pagan solo las empresas que ganan un millón de euros. Y está bonificado al 95%, porque claro, hay que poner bandeja de plata a este tipo de empresarios. ¿De verdad todos los autónomos ganan un millón de euros en este país? No, ¿verdad? Pero poner la bandeja de plata a estos empresarios también es permitirles, no, obligarles a que paguen los impuestos que tienen que pagar en función de las posibilidades económicas que tienen. Y por cierto, es verdad que hay paz social en Castilla-La Mancha. Guadalajara es la primera provincia con accidentes laborales y Toledo la tercera. Eso no es paz social. Pues entonces, eso no es paz social. Si tú dices, pues... Es verdad que puede ser que no se quemen contenedores, como estabais hablando de que se queman en Francia. Ni huelgas en las calles, ni huelgas en la mancha. Pero hay motivos para el conflicto. Ayer, insisto, muy orgulloso desde que tengo uso de razón, solo he subido a la manifestación del primero de mayo, ¿cómo voy a seguir haciendo? Solo he subido a la manifestación del primero de mayo. Ayer se hablaba también de esto. Hay motivos suficientes para hablar de esta conflictividad, entre ellas la de los riesgos laborales. Chema, ¿sabes con lo que estamos de acuerdo? Que efectivamente hay grandísimas empresas de este país, multinacionales, españolas, que se han llevado por delante un montón de beneficios a costa de los demás. Energéticas, el gas, la luz, muchos supermercados. O se han ido a países bajos. O no, ojo, y muchos supermercados. O se han ido a países bajos. Muchos supermercados. Muchísimo, pero muchísimo dinero. Roberto García. Bueno, creo que para poder hablar de empleo y para poder hablar también de mejoras en las condiciones salariales y mejoras en las condiciones laborales, deberíamos acordarnos de que la EPA publicada hace exactamente una semana, un poquito menos. Fue el miércoles pasado. Derivaba de sus datos que Castilla-La Mancha tiene 10.000 personas más en situación de desempleo, que hacen un total de 200.000 en España. Creo, efectivamente, que estamos atravesando por una crisis que está completamente cubierta y que está completamente inflada por otros temas en los que el gobierno también se preocupa en desviar el foco de atención. Y es que la mejor política de empleo, e insistiré hasta la saciedad, siempre, siempre en defenderla, es el apoyar al empresario que es el generador de empleo. No podemos permitir tener una administración que tenga que asumir los altísimos costes de trabajo público como lo estamos haciendo ahora, porque el dinero no es ilimitado, porque el dinero sigue saliendo de los contribuyentes y sigue saliendo también de las cotizaciones de los trabajadores. Y le voy a dar, queridos amigos, Chema y Fernando, una fórmula muy sencilla, muy sencillita, que es la mejor política social que podemos aplicar en Castilla-La Mancha y en España. Y es la siguiente, a mayores trabajadores, mayores cotizaciones y también mayor recaudación de la administración pública. ¿Cómo se puede conseguir esto? Flexibilizando los costes de la empresa por cada uno de sus trabajadores, porque eso permitiría contratar a mucho más personal que cotizaría a su vez mucho más dinero y las arcas públicas tendrían más dinero para prestar servicios sociales. a los 1.000 euros, coño, has votado que no a los 1.000 euros, que dices de salarios. Se ha votado que no a los 1.080 euros. Vamos a utilizar a los 1.000 euros. Te habla un autónomo y te habla uno de los principales damnificados por las políticas de la izquierda a nivel nacional y a nivel regional. No tienen vergüenza en lo que están haciendo con los trabajadores por cuenta propia en este país. No, los defiende mejor solidaridad. Que a votaste es que no al salario mínimo interprofesional. Ya te lo han escuchado las tres meses anteriores. Y tú, Fernando Bonas. Veo un poco el trabajo. Sí, la cosa está. No, pero tú también has levantado un poquito el ambiente. Yo, yo tengo una cosa yo sí, más brevemente pero no soy no me he alterado. No, me he alterado. Hoy estamos tranquilos. ¿Verdad que sí? No, yo, vemencia tengo. Pero alterarme no me suelo alterar. Bueno, vamos a ver en el conflicto. Aquí se mezcla todo. Es decir, cuando uno no encuentra el hueco por donde meterse dice ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo ha hecho tu actuar? 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 Mal hecha ha sido la tuya porque te han metido donde no debías. ¿Dónde has venido? Y, bueno, que es bueno, no podemos entrar porque si no vamos a caer en el vicio de repetir lo mismo sin tener ningún sentido y no hablar y no hablar de nuestro propuesto y no te digo una cosa y suavizamos te digo una cosa yo creo que lo decía el diálogo social ha sido bueno aquí nos ha reportado beneficios esos beneficios han ido a empresarios autónomos y a trabajadores aquí hay gente que parece que si no está contra los trabajadores no existen hay otros que si no están contra los empresarios no existen y no hombre esta es una sociedad plural hay autónomos hay empresarios hay trabajadores nos tenemos que poner de acuerdo evidentemente bueno, pues en ese acuerdo habrá tendríamos que haber llegado a un pacto de rentas que no se ha llegado a ese pacto de rentas que hubiera sido muy necesario como se llegó cuando yo era adolescente con los pactos de la Moncloa eso es lo que ha pedido el FEDETO y la patronal y los sindicatos y eso es un buen ejemplo y se ha llegado a un pacto de rentas por ejemplo si en el ámbito del incremento salarial de los pensionistas que yo creo que es justo el de los empleados públicos también pero y el resto de los mortales que pasa con ellos el resto de los mortales habrá que llegar también a un acuerdo porque entre otras cosas los mayores ingresos para los trabajadores acaban siendo también mayores ingresos para los empresarios porque todo eso es consumo y quien facilita el consumo las empresas entonces vamos a llegar al punto medio en el que realmente veis se benefician los trabajadores y se benefician los empresarios esto no es una cosa de unos contra otros o de todos contra todos que es que lo que tenemos metido en la cabeza este señor que dice no es que quiere llegar a la dictadura del proletariado y este señor que dice que es que los empresarios nos roban y no es eso bueno yo creo y yo creo sinceramente que los derroteros sociales los del futuro y la buena marcha de la economía pasa fundamentalmente por llegar a acuerdos que buena marcha de la economía si estamos en la comunidad autónoma más inflacionista de España que buena marcha comunidades autónomas que más negocios cierran cada mes esteban no puede ser eso fernando los autónomos no tiene ninguna razón de ser los autónomos en castilla-la mancha han recibido ayuda durante la pandemia muchísimas ayudas muchísimas ayudas multiplicadas casi por cien las que pedía Paco Núñez Paco Núñez empezó diciendo hubo mucha gente hubo mucha gente que no tuvo que no cerró el negocio afortunadamente como consecuencia de las ayudas que se recibieron de la Unión Europea del gobierno de España del gobierno de Castilla-la Mancha y eso lo sabes tú y lo saben muchísimos autónomos porque autónomos que me han dicho que permanecen abiertos gracias al esfuerzo que ha hecho el gobierno de Castilla-la Mancha en este sentido a ver Fernando vamos a ver una ronda de propuestas pero es que la gente yo ya he hecho propuestas que se está viendo no la he podido escribir este va el agente que no se está viendo está en plena también está esperando que lo diga Izquierda Unida el PSOE Ciudadanos semana laboral flexible de 40 horas vale muy bien proponemos nosotros verdad para que cada uno disponga del tiempo de su tiempo en la jornada de trabajo pero de jueves y viernes ya no trabajar no lo de los jóvenes 40 horas vale la empresa fija una franja horaria que es fija que es limitada y el resto del tiempo con flexibilidad total para que el trabajador pueda elegir con el mismo sueldo 40 horas con el mismo sueldo con el mismo sueldo 40 horas o sea se trabaja menos pero el empresario sigue pagando lo mismo estamos hablando de lo mismo vale Izquierda Unida perdón pero falta más propuestas medidas de conciliación porque nadie habla de medidas de conciliación no solamente y cuánto voy a cobrar cuánto les cuesta a las familias dejar a los niños en el claro quiero decir transporte escolar gratuito clases transescolares y beca comedor gratuitas en los colegios públicos y concertados también es una propuesta que nosotros lanzamos así concreta para que la gente pueda conciliar vida laboral y vida familiar otra más para que la gente no diga que no hemos venido a traer propuestas gratuidad en la educación de 0 a 3 años fácil bueno pero pero no lo está pero lo estás vinculando la conciliación a la vida laboral claro claro para que la gente pueda acudir es que no solamente estamos hablando de personas que solamente trabajan es que para trabajar hay que conciliar a ver muy rápidamente que ya estamos fuera de bloque ya Chema tus tres propuestas más interesantes es que no podemos quedar así es que no podemos hablar de esto sin decir que a la vez proponen una reducción masiva de impuestos ¿quién paga la educación en 0 a 3 años? no ha dicho nada de impuestos no no pero Ciudadanos no es sorprendente que diga que bajan los impuestos ¿verdad? eso es no podemos compatibilizar las medidas que estamos proponiendo para financiar la administración que tiene que pagar todo esto que le pedimos que financie hasta los concertados pero dime dos ejes fundamentales tres ejes fundamentales para una buena para eso que llaman una paz social para la paz social entre trabajadores entre empresarios primero planes integrales en materia de reducción de riesgo laboral una convivencia planes integrales en materia de prevención de riesgos laborales firmar un acuerdo en prevención de riesgos laborales y dice en Castilla-La Mancha ya se ha firmado es verdad ¿cómo puede ser que Castilla-La Mancha siga estando a la cabeza en accidentes laborales? 836 accidentes laborales en lo que va de año en el país en Castilla-La Mancha seguimos a la cabeza en Guadalajara y en Toledo cambiar el modelo productivo de nuestro país y de nuestra región es decir pasar de un modelo exclusivamente basado en un turismo a iniciar un proceso de cambio que ya hemos perdido una oportunidad histórica con los fondos europeos hacia un proceso industrializador sostenido y sostenible y por cierto de la mano de la administración porque nosotros sí queremos que se pague impuestos en función de las posibilidades de cada uno Roberto a ver qué propuesta yo voy a ser mucho más breve para la renta medias y bajas una reducción drástica del IRPF y para los autónomos que coticen 0 euros cuota 0 euros además de una tarifa estándar y fija para todos los autónomos porque cada trimestre ya también pagamos el IVA en función de los beneficios que tenemos eso lo va a hacer Paco Núñez si gobierna en Castilla-La Mancha es una propuesta que quiere decir qué porcentaje o flexible jornada flexible esteban cuidado con eso Fernando te dejo el último minuto pero un minuto nada más esa cultura yo entiendo que estamos en campaña electoral pero te digo una cosa me parece a mí que hay cosas que hay un año hace un año hace un año vosotros hay una izquierda mucho más pero bueno pero vamos a ver y tú eres de derecha y tú eres de derecha y con gran orgullo te digo si no si me parece muy bien que tengas orgullo de las cosas pero pero vamos a centrarnos un poco que falta pero bajada drástica de impuestos señor Rajoy 50 impuestos subió 50 impuestos y habla del IRPF también el IRPF profundizamos más en otros impuestos también el IRPF lo subió pero subiste los impuestos más que nunca en la historia de España y que aquí le vas a vender la moto que ahora viene Paco con la rebaja no me jorobes no me jorobes yo creo que vamos a ser serios bueno es su programa si no si es su programa pero también lo prometieron la otra vez si a lo que me refiero derechos laborales de los trabajadores y derechos de los empresarios yo tengo como se convive vamos a ver yo creo yo creo los derechos de los trabajadores son perfectamente compatibles con los de los empresarios si hay acuerdos y hay capacidad de hacerlo y en Castilla-La Mancha lo ha habido y luego evidentemente otras cuestiones pues yo creo que se pueden plantear lo que estaba diciendo Esteban Paño hay cosas que se pueden plantear también evidentemente con recursos con recursos a la gratuidad de 0 a 3 años yo creo que hay que ir de forma progresiva claro que hay que ir de forma progresiva el transporte escolar gratuito es gratuito ya no hace falta que lo digas el transporte escolar es gratuito las enseñanzas obligatorias porque el bachiller no es enseñanza obligatoria medidas de conciliación medidas de conciliación hay muchas medidas de conciliación yo creo que es muy importante por ejemplo la educación la formación profesional dual muy importante estoy de acuerdo muy importante acuerdo entre empresarios administración y trabajadores para la formación ¿para qué? para que evidentemente los chavales que se vayan formando encuentren un trabajo en las empresas y además pueden hacer prácticas ahí ayudas a los empresarios ayudas a los autónomos y ayudas también a los trabajadores los rescoldos del 1 de mayo los hemos dejado aquí ya que es 2 de mayo y aunque rescoldos y calientes está la cosa también por allí por la Real Casa de Correos donde esta mañana ha habido un acto y donde bueno pues habrán visto ustedes en televisión pero bueno aunque nos pilla un poquito cerca la Comunidad de Madrid nos queda un poquito lejos la actualidad de Madrid y lo que nos interesa es lo de aquí a vuelta de publicidad es una pausa muy breve la ley de vivienda y que se hace en Castilla-La Mancha con 4 partidos aquí representados que además tienen representación tanto en administraciones municipales como autonómicas el fenómeno si se puede llamar fenómeno de la ocupación la ocupación también la ley lo contempla pero tiene su polémica y su cosita y que enseguida vamos aquí a desarrollar en el braserillo el braserillo más caliente que nunca dice Fernando bueno llevamos ya mucho tiempo ¿cuánto tiempo llevamos en campaña? a mí me da la sensación que no la hemos dejado pero no la hemos dejado yo creo que desde el 2000 pero todo eso 2004 pero todos los partidos pero todos los partidos yo no estoy hablando de uno solo Roberto ¿de cuándo llevamos en campaña? mucho tiempo ya llevamos varias décadas en las que hay un fenómeno muy generalizado que se llama la campaña permanente y los partidos políticos la aplican perfectamente bueno ¿y cómo está la que? ¿y cómo está? ¿y cómo está? mucho ruido pocas nueces demasiado cansancio a la ciudad hablemos hablemos un poquito que tengo aquí a cuatro cracks y además no me lo perdonaría a mí mis espectadores los espectadores del braserillo ¿no? Esteban ¿cómo está la cosa? ¿cómo anda? ¿cómo lo veis? ¿qué pálpitos tenéis? yo siempre tengo buenos pálpitos porque yo soy de carácter optimista entonces a nosotros tú eres luchador de fondo yo soy luchador de fondo y yo lo veo bien lo que sí que es verdad es que que nosotros pensamos y lo tengo claro que que ahora mismo por ejemplo te hablo de la ciudad donde más me toca a mí Toledo necesita un cambio necesita un giro de 180 grados y eso solamente va a producirse desde los partidos que sean más moderados que es decir desde los extremos esos cambios que necesita nunca va a llegar nunca vamos a llegar a acuerdo a Chema que compañero tuyo le catalogas dentro de los radicales Chema es moderado Chema es una Chema con Chema convivo aunque él aunque él es demente pero fíjate por el bien de la ciudad nosotros hemos llegado a acuerdo muchísimas veces en muchísimas propuestas que ha llevado tanto su grupo como el mío y a mí no me duele emprendas decirlo siempre ponemos por delante la ciudad no como otros hombre hay veces que porque todo es política siempre hay que hacer política y verlo cada uno desde su prisma de su punto de vista está muy atomizado hay mucha congruencia de partidos en el Ayuntamiento de Toledo está PSOE está PP está Ciudadanos está Izquierda Unida está Podemos con esa coalición está Vox y está también el proyecto de un tertuliano nuestro que primero estuvo en Ciudadanos y ahora está en otra formación que se llama Julio Comendador está muy atomizado y la falange la falange también te ha presentado lista en Toledo y algún partido de los verdes no me suena de haberlo visto en Toledo no no me suena de haberlo visto en Toledo ni España vacía de campo bueno y cómo lo ves venga cómo lo ves también vamos a ver nosotros hemos hecho un trabajo durante cuatro yo no soy persona de hacer sprint no me gustan los sprint porque tengo la sensación siempre de que voy atropellado y que me voy a equivocar yo prefiero hacer un trabajo durante cuatro años es el que hemos hecho si hemos sido capaces de explicar lo que nosotros queríamos para la ciudad de Toledo bienvenido pero no soy no creo que sea no se me da bien explicar en los últimos diez minutos qué es lo que hemos estado haciendo durante tanto tiempo y qué vamos a proponer eso lo hemos estado haciendo durante mucho tiempo bueno y a PP y al PSOE les voy a preguntar un poquito más ellos también se pueden mojar a nivel local en Toledo también a nivel provincial y un poquito también a nivel regional Roberto a ver qué pálpitos qué sensaciones tenéis qué latidos os llegan pues las sensaciones son muy 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 positivas te lo puedo garantizar Jesús no solamente por las encuestas que recibimos de todas las empresas demoscópicas y de todos los medios de comunicación que traducen que hay un vuelco electoral y una deriva hacia el Partido Popular en casi todos los lugares en casi todos los territorios incluso bueno como ya podemos también saber hoy por hoy en Castilla y La Mancha ganaríamos y gobernaríamos las elecciones según las encuestas según las encuestas efectivamente y en España también pero la verdadera encuesta Jesús se encuentra en la calle la verdadera encuesta está en la calle a pie de cera y también con los ciudadanos y esa es la que verdaderamente a ti te garantiza y te traduce cuál es el sentir del pueblo y te puedo garantizar y asegurar que esa nos concede una mayoría aplastante bueno ha utilizado la palabra cambio Esteban también habla mucho el PP porque dicen del cambio tranquilo por supuesto también el Partido Socialista Izquierda Unida todos utilizan la palabra cambio y el otro día viendo un documental de Miguel Ríos Fernando que yo creo que a todos nos gusta mucho y yo creo que todos los que estamos aquí menos Roberto que es más joven o Chema vimos el Rock and Ríos yo por lo menos aquel tío allí montado en un pedazo de escenario ese sonido las plazas de toros hay una canción que él es una canción es una versión el año 2000 es una versión y él dijo que las primeras estrofas de este es el tiempo del cambio el futuro no puede parar se lo robó Alfonso Guerra y Alfonso Guerra escuchó la canción y dijo oye esta palabra esto de esto es el tiempo del cambio y ahí empezó quizá la campaña electoral más sorprendente que hubo en España y que hizo que el Partido Socialista de aquí el señor Mora pues con la chaqueta de pan de Felipe González que han llegado otros después pero la palabra cambio es que ha quedado ya y lo utiliza y lo utiliza todo el mundo todos los partidos y muchas cosas y muchas cosas James cambio pero fíjate que al final innovadores hay poco hasta para los eslóganes todos iguales más o menos pero de todos que resuciten que resuciten el tema del eslogan del cambio 40 años después como que está un poco de modé estos señores no no emiliano emiliano en la anterior legislatura vamos a cambiar la sorpresa qué sorpresa Fernando sobre todo por el la sobre todo por el la invento la pólvora y el peso de Castilla la mancha sobre todo por el la por el la 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 que palpito tenéis yo sé que no te vas a mojar Fernando pero si se lo que me mojo venga moja hombre viene Roberto con sus eslóganes y no me voy a mojar yo hoy es día de eslóganes nosotros empezamos a ganar las elecciones al día siguiente de las últimas que se celebraron es decir hace casi cuatro años porque las elecciones se ganan trabajando estando en la calle hablando con la gente sabiendo las decisiones que se tienen que tomar en cada momento y yo te digo claramente creo que Emiliano García Pagé es una persona querida por la gente también admirada con capacidad de liderazgo que está por encima incluso del PSOE porque ha tratado muy claramente de gobernar para todos para los que le votaron y para los que no le votaron y entre los que le votaron hubo mucha gente del PP mucha gente del PP por eso es tan difícil encontrar el logo en las revistas pues el solo sí pero es difícil encontrar el logo de los actos públicos es difícil encontrar el logo eso es más difícil hablando del local te da cuenta que yo no lo he interrumpido y el tema es que cuando los jueces se rascan claro es un problema Fernando es que el no, no, tú no pero pero yo sí no, 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 no pero yo sí y sabes dónde qué tecla hay que tocar pero mira hablando de eslóganes y a ti que te parece el ellogan de que cada vez más muchos periodistas analistas expertos utilizan e incluso utilizamos me incluyo eso de las elecciones no se ganan las elecciones se pierden ¿qué te parece esa frase? siempre ha sucedido eso las elecciones se pierden ¿estás de acuerdo con eso? se pierden pero cuidado las elecciones se pierden pero la suele perder el que las pierde el que las pierde es el que gobierna mala gestión poco trabajo pero el que está en la oposición a veces también las pierde y las pierde porque les entra el delirio se creen que todo el monte es orégano y llevan perdiendo elecciones durante 40 años menos que por una crisis tuvieron la fortuna de ganarla el gran problema que tienen como consecuencia de esa victoria es que a la gente le queda muy mal recuerdo de esos cuatro años de cuando las ganaron y eso es el principal hándicap porque no han sabido deshacerse de los cuatro años y de las medidas que tomaron en ese momento que algunas de ellas fueron auténticamente nefastas sacó el cronómetro es el claro tiene más experiencia el que más coge tiempo o sea las obras a dos meses de las elecciones levantar la ciudad entera y eso eso ya está muy eso ya está muy visto y me sorprende y me sorprende que la primera legislatura que gobernó Emiliano García Paz lo hizo tras una derrota electoral con Podemos siendo Castilla-La Mancha el laboratorio de experimentación de cómo Podemos podía gobernar y así acabaron y así y así y Emiliano sí podía dormir no como Pedro Sánchez pero te digo una cosa resultado de aquel pacto resultado de aquel pacto nos ganasteis por un diputado ¿verdad? y podemos suficiente para gobernar y podemos no, no, suficiente no porque ah, no te refieres a la siguiente claro bueno, pero podemos no, tacha como radical a Vox escucha como radical y sí que es bueno un pacto pero no pero escucha un momentito no, no pero si es que quiero dejárselo claro porque es que no parece que no primero el sistema político español es un sistema parlamentario supongo que lo sabes entonces es el parlamento el que elige al presidente no obtuviste la mayoría suficiente para que el parlamento eligiese a vuestro candidata ¿vale? no queremos que podemos elija a nuestros candidatos pero no queremos que podamos elija pero el resultado hay dos personas el resultado de los cuatro años de gobierno de García Páez de los cuales esos dos fueron en coalición fue que obtuvimos 19 diputados y el Partido Popular 10 y Podemos desapareció del mapa y estos señores cuatro y supiste luego por tanto más vale que aprendáis claro y no solamente que aprendáis sino que no nos achacáis a nosotros lo que habéis hecho vosotros en otros sitios porque habéis gobernado y estoy gobernando en Castilla y León con vos y la pasada legislatura gobernaste con ciudadanos sin tener mayoría a ver si es que unas cosas valen para uno o no valen para otro pero que a lo mejor Pedro Sánchez pero que es muy importante que podría haber aprendido también de Emiliano García Pájido de West de nosotros del PSOE para ver cómo se gestiona a poder dentro del gobierno nosotros sabíamos cómo teníamos que gobernar creo que lo hicimos bien y como consecuencia los resultados y de esos resultados vendrán también los próximos resultados se van con cuatro políticos la pregunta del millón y lo acaba y lo acaba de introducir Fernando ¿estáis nerviosos? no ¿estáis nerviosos vosotros en el PP? tranquilo tranquilo mira Chema y Esteban son los más tranquilos a los dos voy a ver si ellos luego quieren hablar de esto acaban de introducir lo muy interesante y ahora desde la piel del ciudadano que está aquí preguntando a sus cuatro políticos y esta gente que nos está escuchando aquí pacientemente que son ustedes a los que les tenemos todo el respeto del mundo efectivamente en el último sprint final aparecen la levantadura el fresado las obras todo como hombre yo creo que también hay un poquito de tomadura de pelo como tomar un poco a subestimar al ciudadano lo dejamos todo como para el final para que se vean no importa nada vengamos a hacer obras licitaciones yo eso Esteban tú y yo lo compartimos no estamos nada de acuerdo e incluso no estamos nada el presupuesto se elabora de tal manera que lo vayamos a sacar y esto no debería que la vayamos a sacar no debería por irse en el momento cinco meses antes de las elecciones yo creo que ya los vecinos y la gente está lo ve y se da cuenta de ello ¿verdad? que es decir este proyecto porque en 2023 tenemos que seguir hablando en nuestra ciudad de los mismos proyectos casi que en 2015 cuando yo me pregunté a las primeras elecciones los planes de asfaltado los pasos de cebra seguimos sin un plan de vega baja seguimos sin plan de ordenación municipal seguimos sin un plan de movilidad la pregunta es y ahora a dos meses bueno ahora quedan veintitantos días ¿verdad? pero cuando quedaban dos meses para las elecciones todo se propone pero de todos los colores ¿será del que gobierna? si no esto debería no tiene capacidad de ponerte a levantar y hacer obras incluso guarda la obra e incluso con algunas han llegado tan tarde que ni siquiera le van a dar tiempo es que además la gente lo dice en la calle pero que se han creído que no nos damos cuenta las plantaciones en campaña electoral nada de obras a ver bueno si está en la gisla o escucha o que sea siempre campaña si nos hace lo que te dicen mejoramos la calidad de vida a partir del 3 de abril no puedes inaugurar nada es verdad que hay algunas algunos alcaldes y alcaldesas que van a negocios privados a inaugurarlos donde venden ropa como si fuera la inauguración de su proyecto una alcantarilla yo fui a inaugurar como periodista una marquesina de un autobús pero eso nos montaron los periodistas en el autobús hay cosas que hay que revisar hay cosas que hay que revisar porque cuando y esto nos pasa a todos ¿cómo puede ser que estemos aplaudiendo un plan de asfaltado cuando es una obligación de una aldea o de barcelona es que no es que es la ley la ley obliga a los alcaldes a como mínimo a cuidar el cementerio a proporcionarnos agua a lavar a encendernos las farolas de las calles a limpiarnos las calles se llama mantenimiento y a afastar las calles eso no es política eso es mantenimiento de todos los ayuntamientos desde 20 de San Julián que es un pueblo de 200 habitantes hasta barcelona lo tienen que hacer perdón otra cosa en muchos no vamos a salir de Castilla-La Mancha en muchas localidades de Castilla-La Mancha se ha incrementado el plan de empleo cuando antes eran 30 o 60 personas ahora son 160 o 90 o 80 y trabajando en el mes de mayo el plan de empleo también da para un braserillo especial ese sí que había que meter aquí un poquito había que darle un repaso un repaso el plan de empleo no lo es es un plan social para pobres no es un plan de empleo pero que estemos aplaudiendo aún es que estamos aplaudiendo pero lo peor no es eso lo peor es que en medios de comunicación aún se dice en la ciudad de Toledo que la gran mayoría cuando dice es que la gente se da cuenta no el otro día salió una encuesta y el 60% de la gente aprueba esta gestión dice claro que está probando la gestión de cuatro años olvidados pasos de cebra de peatones que hemos pedido los consejos de participación y no se han pintado hasta hace tres días bueno hay que ver quién apagó la encuesta y quién es capaz de decirle a la persona que ha pagado la encuesta que va equivocado tú eres partidario de que cuando llegan las elecciones en este caso las municipales y autonómicas se paren las obras si totalmente se hagan las necesarias claro evidentemente totalmente porque creo y aplico la autocrítica en los municipios y en lugares donde gobernamos y efectivamente hay que ser objetivos en esto que jugar también con el dinero público para beneficiarte políticamente y electoralmente también del sistema creo que es partir con ventaja muy breve muy breve siempre a mí siempre a mí no te tengo manía te quiero gracias yo creo que vamos a ver aunque se prohíba al final siempre siempre habrá subterfugios siempre habrá subterfugios no sé qué decía de paja dinero no sé qué yo recuerdo todavía que cospedal y pisale es que era vuestra candidata se fue a hacer una jornada de puertas abiertas de la piscina cubierta de Guadamur durante la campaña electoral o sea que en fin que no es una cuestión de que es que los buenos y los otros no se hace muchos actos actualmente yo en plena campaña el decir que vamos a la jornada de puertas abiertas son las primeras piedras que utilizan que utilizan zapajes es bordear la ley para que en el valle no cabían políticos es decir no cabía uno el decir que uno más que vamos a poner que vamos a poner el límite yo en la ley dice que a partir de la convocatoria de elecciones no se puede inaugurar nada evidentemente vale luego se buscan pero también te digo otra cosa vamos a tomar a los ciudadanos por tontos no yo creo que los ciudadanos saben perfectamente hombre cómo se hacen las cosas quién hace las cosas dónde hacen las cosas para qué se hacen las cosas luego por tanto no vamos a poner puertas puertas al campo solamente las que marquen la ley o es que vamos a decir en un año no y en un año qué vamos a un vídeo como habrán comprobado el tema del asunto de la vivienda ha entrado de lleno en la campaña electoral con los anuncios del presidente del gobierno de miles de viviendas públicas y la nueva ley de vivienda puesta en marcha hace unos días en el congreso de los diputados se ha suscitado se ha suscitado un interés en la actualidad que vamos a tratar en este braserillo de hoy de hecho ya algunos propietarios se preguntan de viviendas de pisos si es mejor vender o alquilar ya que dentro de esta ley existen unos ámbitos de actuación interesantes la limitación de los precios del alquiler la declaración de zonas tensionadas como medida de control o las siempre polémicas medidas contra la ocupación ilegal lo vemos en este reportaje tras la aprobación en consejo de ministros de la movilización de hasta 50.000 viviendas de la sociedad de gestión de activos procedentes del conocido como Banco Malo la asociación inmobiliaria de Toledo califica de humo el plan anunciado por el presidente del gobierno la petición que le hacemos al gobierno bueno lo primero que los datos que saquen que sean reales porque por ejemplo Toledo que es una zona muy tensionada estamos hablando de 83.000 habitantes solo hay 50 viviendas esto se puede ver en la página web en el Sareb esas 50 viviendas sabemos todos las que son o están ocupadas o no están acabadas porque el Sareb lleva desde 2012 desde 2012 esos activos se han empezado a vender y lo que queda es lo peor ya no están en zonas tensionadas como en Toledo están en la zona de la Sagra y son sobre todo esqueletos edificios que no se pueden alquilar desde la asociación proponen otras soluciones para el problema de la vivienda el ITP que es el impuesto a transmisiones patrimoniales o el IVA en su caso esa obra nueva que es respectivamente un 9% un 10% y es del Estado eso sí que puede rebajarlo ahí sí que ayudaría quitanos ese 10% déjalo a la mitad y ya verás cómo sale más vivienda la gente puede comprar más vivienda porque de verdad que demanda y muchísima pasarán a la acción y están estudiando tomar medidas legales necesitamos hacer un análisis de lo que vaya a ser realmente la norma para posteriormente tras su estudio plantear una cuestión de inconstitucionalidad sí, actualmente lo que está llegando al despacho son todo incertidumbre consulta y miedo miedo que por otra parte se está transmitiendo al consumidor por un lado a los inversores por otro y las empresas dedicadas a la inmobiliaria por otro en definitiva toda esa precipitación o anuncio o mal anuncio o mala comunicación de la norma está generando ya de antemano un malestar y dentro de la nueva ley de vivienda hay otros puntos que afectan a las inmobiliarias como la supresión del pago de los honorarios a estos negocios por parte de los inquilinos nosotros estamos en contra en cuanto que es un intervencionismo en el mercado o sea una cosa que no se puede regular tanto en lo que son honorarios para las empresas como en lo que es el precio del alquiler mensual se ha intentado hacer muchas veces lo que es la regulación del precio del alquiler y nunca ha funcionado o sea lo único que pasa cuando se regula el precio es que hay menos oferta porque la gente tiene miedo nuestros propietarios tienen miedo y los segundos que aflora el dinero negro o sea si tú le dices que no puede alquilar por más de 700 y el valor de mercado que es lo que manda es 800 al final lo único que hace es eso más trabas a los inquilinos que quieren entrar y aflorar el dinero negro una ley que no termina de contentar a todos los sectores implicados fernando mora chema fernández a esteban paños y a roberto garcía roberto contenta esta ley de vivienda un titular porque nos vamos a la policía y luego la desarrollamos en absoluto es una nueva aberración del partido socialista fernando un titular yo creo que cuidado que el profesor ha dicho que la ley es necesaria pero yo creo que el tema hay que acometerlo luego evidentemente esto no es nada más que un proyecto y tendrá que salir una ley del proyecto de la ley hay un trámite que espero que todos los partidos cumplan también el partido popular presentando enmiendas y salga una ley como la que necesitan los españoles no no es una ley que solucione el problema real que tenemos en España es más creo que incluso lo va a agravar la vivienda es un derecho y no se nos puede olvidar y si los derechos no se regulan por la administración va a ser difícil que lo regule un mercado que ya se ha demostrado ineficaz voy a explicar una cosa a la gente antes de ir a una publicidad también es necesario recordar que son las comunidades autónomas las que tienen la última palabra en cuanto a la promoción pública de la vivienda aunque se haya aprobado la semana pasada una ley de vivienda en el Congreso de los Diputados así como también las comunidades autónomas son responsables de la planificación la ordenación la gestión y su control de acuerdo con las necesidades sociales y el equilibrio territorial y los ayuntamientos son los que tienen la mayoría del suelo ¿qué quiere decir esto? pues que las propias comunidades autónomas son las que establecerán el orden de prioridades y objetivos en materia de vivienda y la adopción de medidas necesarias tanto en el sistema público como en el sistema privado es decir que desde Castilla-La Mancha por poner el ejemplo más próximo más cercano se puede decidir si lo marcado en esta ley recién aprobada es una prioridad para nuestro territorio para el territorio castellano-manchego y si desean acometer algunos de sus puntos es potestad exclusiva de las comunidades autónomas creo que es algo interesante luego vamos a hablar de la ocupación también y lo vamos a hacer aquí en el braserillo señores teníamos que hacer otro braserillo fuera ¿verdad Fernando? el braserillo backstage el braserillo ¿verdad Esteban? el dentro y el fuera exactamente porque a veces es más interesante porque discuten menos y sobre todo Roberto no viene con el lógic bueno hoy Fernando está utilizando mucho la palabra eslogan para para avivar un poquito el debate y todavía no se pueden sacar los eslogan ¿no? o sea hay que sacar los eslogan ¿no? a ver os pido hay de pre-campaña pero luego el eslogan de campaña bueno señores ley de vivienda hemos visto ese reportaje que tiene que puntualizar dice Chema Fernández que no está de acuerdo con lo que algunos intervinientes han comentado no está exenta de polémica esta ley recuerden y además es cercana porque tengo que decir que el gobierno de Castilla-La Mancha se ha publicado ha criticado esta ley de vivienda promulgada por el partido socialista por el gobierno socialista aprobada recientemente en el Congreso de los Diputados el consejero de Fomento de la región Nacho Hernando argumentó el pasado viernes que la limitación de precios de alquiler por ley no es una medida efectiva ya que por ejemplo no ha funcionado en otros lugares como Berlín Londres ponía ejemplos también de Barcelona donde se ha reducido el precio del alquiler solo en un 5% es decir que no ha sido disuasoria esa medida y se ha disminuido la oferta en un 10% es decir que se han vendido menos viviendas en su lugar Hernando el consejero de Fomento de Castilla-La Mancha abogaba por buscar alternativas poniendo como ejemplo el modelo incentivado en Castilla-La Mancha que fomenta la limitación de precios de alquiler pero no la obliga por tanto esta postura del gobierno regional pone en manifiesto la necesidad como ha dicho antes Fernando Mora de matices de encontrar soluciones efectivas y adaptadas a las particularidades de cada territorio en materia de vivienda para los espectadores del Brasel y Ochema Fernández para nuestros seguidores que propuestas promueven vuestros partidos en este caso Izquierda Unida cuál es el modelo de ley de tu formación en materia de vivienda para la provincia y la región la hemos aprobado quiero decir después de muchos años de democracia con mayorías absolutas del Partido Socialista que no ha querido acometer el problema de la vivienda considerándola como un derecho ha tenido que venir al espacio político en este caso estoy aquí representando en este braserillo para aprobar esta ley de la vivienda y no ha sido a instancia del Partido Socialista en el gobierno no ha sido a instancia del Partido Socialista en el gobierno ha sido a instancia del otro espacio con lo cual ¿qué ley promulgamos? pues una probablemente muy parecida a esta en la que faltan muchas cosas todavía en la que faltan muchas cosas por matizar decías que matizaba alguna de las declaraciones no matizaba por lo menos una que decía que estaban planteando un recurso de inconstitucionalidad una de las personas que salía en el vídeo yo creo que dijo una cuestión de inconstitucionalidad correcto una cuestión de inconstitucionalidad correcto que me ha llamado la atención simplemente me ha llamado la atención esta ley a la que le faltan muchas cosas tiene cosas que son buenas y que yo creo que es bueno matizar la primera la primera de todas es que considera la vivienda como un derecho fundamental como un derecho fundamental de los ciudadanos no como un bien más con el que podamos mercantilizar y que puedan acceder solo a él unos cuantos que puedan pagar el precio no porque si no tendremos a lo que tenemos en la ciudad de Toledo que en esta legislatura solo se han construido viviendas por encima de los 190.000 euros eso es inasumible para el pueblo trabajador y para el pueblo no trabajador eso es inasumible para la gran mayoría de la gente que no pueda acceder a esa vivienda por fin declara zonas tensionadas que son los territorios donde no hay una oferta suficiente en los que la administración y sobre la premisa de que la vivienda es un derecho en los que la administración puede intervenir ¿cómo interviene la administración? con una de las dos opciones permitiendo una de las dos condiciones o que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos de suministros básicos no supere el 30% o que el precio de alquiler o compra de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los 5 años anteriores en ese caso la administración tiene que tener capacidad de intervenir en el mercado ¿y cómo interviene la administración en el mercado? topando los precios de un derecho fundamental como es el de la vivienda además es verdad lo que decía que las inmobiliarias ya no se van a llevar esos picos que recordemos que son uno de los primeros impedimentos el escalón probablemente más grande o primer escalón más grande para que fundamentalmente la gente joven que es la que peores condiciones laborales tiene acceda a esa vivienda y termino de verdad topar el alquiler el tope topar el alquiler incluso ¿por qué no? y esto se ha propuesto al menos por este grupo municipal que yo represento en el ayuntamiento de Toledo que la empresa municipal de la vivienda que el ayuntamiento de Toledo tiene garantice el buen estado de esa vivienda a cambio de que la persona propietaria de esa vivienda saque al mercado inmobiliario esa vivienda con un tope máximo de dinero es decir yo te garantizo que tu casa va a estar cuidada y si no lo está yo te la arreglaré a cambio tú no puedes poner precio de mercado ¿por qué? porque te estoy garantizando yo te estoy garantizando yo que va a estar bien cuidada esa vivienda o que va a estar en perfectas condiciones aquí desaparece el libre mercado escucha aquí desaparece el libre mercado un propietario que yo si quiero alquilar mi coche o si quiero alquilar mi apartamento al precio que yo quiera que es el libre mercado en España tengo que que te opar ese alquiler Jesús esto es una ley esto es una ley eso es una ley y por lo tanto hay que cumplirla como la de tráfico y todo el mundo va a 90 o todo el mundo va a 120 la autovía no es verdad pero es que cuando hablamos de propiedades no tenemos un policía en cada coche para que la autovía a Madrid y Toledo la gente no vaya a más de 120 ojo vamos a tratarlo con la ocupación y volver a este tema Chema un momentito pero por ejemplo hablando de tráfico a ti nadie te impide que tú tengas 10 coches en tu garaje bueno pues ahora lo que decir claro porque el coche es un derecho al coche la vivienda sí por eso digo que desde la concepción no es un derecho al coche y por qué a los tenedores no se les puede dejar ahora y se les persigue a los tenedores propietarios de una más dos tres o más viviendas de hecho esta ley lo que baja es de 10 a 5 a los grandes tenedores por qué porque la vivienda es un derecho que tiene que garantizar pero si yo quiero comprar 10 viviendas comprala comprala ahora yo lo que te estoy diciendo es que te considero te considero gran tenedor no es que te lo permita la ley es que a partir de ese momento te considero gran tenedor y a partir de ese momento también tienes unas condiciones determinadas entre otras por qué no la administración decirte a ti o grabarte a partir de la tercera o fernando o esteban o tú mismo que ahorrar dinero insisto porque de verdad que no sea para especular estás en tu derecho especular con un derecho estás en tu derecho de comprar las viviendas que te dé la gana con tu sueldo y yo como administración y yo como administración de decirte a partir de la quinta vivienda lo vas a pagar prefiero que debatáis vosotros y es que yo creo iba a decir el gobierno pero yo creo que ha sido más la parte de Podemos que más que la parte socialista verdad lo que han tratado de hacer es aquí un poco de funambulismo intentando llegar un poco a entre entre dar seguridad a los propietarios y proteger también a los colectivos más vulnerables verdad pero aquí se han topado con algo que también es muy importante que es el derecho que también es el derecho a la vivienda un derecho constitucional pero con el derecho de la propiedad privada claro pues eso es no modelo social es distinto pero también es igual un derecho es un derecho constitucional pero que uno pone el individualismo una sociedad individualista y otro no pero ya está se puede llegar a un consenso también claro se puede llegar como es necesario hacer más vivienda sí ¿por qué? porque si limitas la oferta de la vivienda al final encareces en el año 2006 se hicieron más viviendas que nunca Esteban déjale limitar en el 2006 se hicieron más viviendas limitar los precios del alquiler de la vivienda no es efectivo y no ha dado resultado en ninguna de los países lo ha dicho el consejero en el momento en muchas ciudades de Europa limitar los precios de la vivienda no es efectivo hay que tomar otras medidas como por ejemplo nosotros proponemos que pueda pedirse un 10% de la cuantía del equivalente a los 20 años de la pensión contributiva para la adquisición de una vivienda habitual para menores de 35 años esto es una medida real o por ejemplo los tipos de ITP ¿verdad? bonificación completa pedimos nosotros para los menores de 35 años que si son medidas que son realmente que son efectivas porque al final quien tiene que poder acceder a la vivienda no a un precio como ha sucedido en Toledo y lo comparto contigo que no es de 180.000 euros yo no creo que haya en Toledo una vivienda de 180.000 euros no, 290.000 euros no, 196.000 son carísimas es importante lo que has dicho de los jóvenes porque un joven que tenga que pagar tantos impuestos y no hablo del mismo modelo de familia que joven de manera individual o de manera colectiva o en pareja que se quiera ir a independizarse a ofrecerles una vivienda puede adquirir una vivienda pero no seamos falsos los jóvenes tienen que pagar hoy tres mensualidades para tener una vivienda eso se elimina con esta ley pero déjame y son los jóvenes también no vale que los jóvenes ay que bien los jóvenes a los jóvenes se les beneficia déjame que termine y lo vemos y lo vemos en el argumento termino 15 segundos esto lo vemos y lo vivimos en Toledo en Toledo tenemos una oportunidad importante que es cohesionar ciudad haciendo vivienda de tal manera que sea mucho más atractiva a la ciudad que haya mucho más parque de vivienda pública también al que puedan de manera se pueda acceder por parte de los jóvenes a una vivienda pública de alquiler y evidentemente bajarían los precios porque si hay poca vivienda si limitamos además los precios pues puede resultar justo el efecto contrario Roberto PP luego lo vamos a reflejar también algunas declaraciones no están nada de acuerdo con la ley de vivienda en algunos pero nada o sea dice que sobre todo hay mucha incidencia en el tema de la ocupación que vamos a entrar es que eso merece otro bracerillo ¿qué opináis? Mira cuando pensábamos que el Partido Socialista ya no nos podía volver a sorprender ni que este gobierno de coalición podía acometer ninguna nueva aberración lo ha hecho lo ha conseguido después del solo sí es sí han aprobado esta aberración de ley de la vivienda en la que efectivamente en primer lugar no tiene recurrido alguno ni efectividad por los motivos que ya habéis expuesto porque se ha puesto en marcha se ha hecho la experimentación en otras capitales europeas y en otras grandes ciudades y efectivamente ha sido un fracaso también pone en riesgo el derecho a la propiedad individual a la propiedad privada y sobre todo también a la libertad a la libertad en general de comprar las viviendas que tú puedas hacer con los ahorros que tengas y de hacer con ellas lo que te dé la gana pero no especules según Chema no especules bien sea alquilar o vender un primer paso por ejemplo para que la vivienda pudiese ser más accesible sería un primer paso muy sencillo y ahora voy a entrar en materia un poco más profundo pero un primer paso muy sencillo sería la supresión por ejemplo del impuesto de sucesiones de donaciones y del impuesto de transmisiones sería un muy buen primer paso que en Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas donde ese impuesto es de los más altos de toda España pero por ejemplo te has encontrado con Fernando Mora hoy pero por ejemplo que ha sido el muro contra esos para los jóvenes que son los principales damnificados y los que más están sufriendo el problema de emanciparse y de encontrar la oportunidad de adquirir su primera vivienda de construir un proyecto individual de vida por ejemplo nosotros desde el Partido Popular y desde Nuevas Generaciones que además lo voy a decir y tiene el porqué hemos hecho un decálogo de propuestas en los cuales por ejemplo pedimos que el aval que se da a la vivienda por ejemplo sea adelantado por el Estado un préstamo un incentivo que por ejemplo los impuestos mínimos también sean suprimidos o reducidos para estos jóvenes como el IBI o como el impuesto también que se paga al adquirir la primera vivienda pero también hay otras cuestiones muy importantes y que podríamos fomentar para reducir para reducir la despoblación que es una inversión en la mejora de los transportes públicos ya que por ejemplo en los municipios en la España rural la vivienda es mucho más económica mucho más accesible desde un punto de vista fiscal y la gente joven no quiere o no puede irse a vivir a los pueblos por la falta de inversión en infraestructuras por la falta de inversión también en internet y en poder teletrabajar desde ahí y sobre todo porque no pueden llegar desde sus puestos de trabajo hasta su lugar de vivienda en un tiempo adecuado por eso os comentaba que desde Nuevas Generaciones presentamos este ecálogo y además os adelanto que este viernes en el castillo de San Servando vamos a hacer un acto público con la presidenta nacional de Nuevas Generaciones Bea Fanjul con Paco Núñez con Carlos Velázquez y con demás dirigentes políticos relacionados con este tema y que puedan venir a analizar las propuestas del Partido Popular parece que estoy a ver Roberto voy a tener que dejar a los tres que hable de vuestros actos hay algún mitin por ahí yo no voy a hablar es muy importante lo que ha dicho Fernando la gente joven este programa está hecho para debatir para desarrollar para contar pero como dice Chema para hablar de futuro muchas veces la gente que va a heredar nuestra tierra que van a ser esos jóvenes que hoy se vuelven locos vamos que es imposible para ellos acceder a la vivienda y que creo que es el colectivo del que menos se acuerdan los partidos políticos aunque haya aquí hecho Roberto su spam sobre su spoiler sobre lo que va a ser exacto Fernando ley de vivienda todos nos acordamos de los jóvenes bueno pues no es cierto pero los chavales siguen exactamente igual porque tenemos hijos jóvenes y a la hora de pillar una vivienda pobrecitos se pueden tirar 40 años tenemos hijos jóvenes claro y yo también le tengo y es muy difícil que haces la vivienda por eso te digo a mí con los alquileres los pobres y pagan mucho alquiler ya sabes tú los haces universitarios como todos los que tenemos hijos que han sido universitarios pero vamos a ver pero si es que como puedes pagar 600, 700 euros en la Comunidad de Madrid por un piso tú lo has dicho cada uno y viviendo cuatro mira el chema ahí sí que estoy de acuerdo en los alquileres esa especulación que hay con los pisos universitarios que los meten en una habitación cada uno fíjate al final las zonas más tensionadas son las zonas más pobladas y una de las zonas más pobladas es la que normalmente pone como ejemplo la comunidad el Partido Popular que es la Comunidad de Madrid que es la Comunidad de Madrid en Madrid los pisos están carísimos carísimos de tal forma que ningún joven con un sueldo relativamente bueno los alquileres puede alquilar una vivienda ¿y en Toredo si se puede? tampoco en Toredo tiene además un añadido complicado un añadido complicado y que es un añadido que se da en todas las zonas turísticas y que son evidentemente los pisos turísticos que a un propietario de una vivienda le resulta mucho más rentable alquilarlo como vivienda turística porque va a ingresar en un fin de semana lo que tenía que ingresar en un mes ¿cómo se llama eso? especulación correcta bueno es que parece que estaba yo loco todas las cosas cuidado que Chema Chema tiene un tratado de los pisos turísticos todas esas cosas todas esas cosas hay que regularlas hay que ponerlas cada vez que parece que es que estamos locos no no si yo no digo que estemos locos no no vamos a ver yo creo que yo creo que se pueden compaginar todos los derechos lo que pasa que hay que regular los derechos ¿vale? el libre mercado si escucha pero el libre mercado no es abuso si el libre mercado es abuso no es libre mercado es especulación y eso va contra la gente y va contra los jóvenes y va contra la sociedad en su conjunto la especulación no es un derecho el derecho es a la propiedad y a la vivienda pero mira Fernando perdóname que te interrumpa fíjate si esto es curioso que todos los grupos en el ayuntamiento de Toledo nos hemos opuesto a la regulación que propone tu partido en el ayuntamiento porque no regula absolutamente nada nosotros queríamos ser más rigurosos con un tema que es mucho más que es importante como es el de los pisos turísticos perdóname que te haya interrumpido no estoy en los pormenores porque no soy concejal del ayuntamiento pero si te digo si te digo una cosa hay que tratar de compatibilizar la riqueza turística que tiene la ciudad con la no especulación eso hay que compatibilizarlo vale que me parece importantísimo importantísimo y desde luego hombre el derecho constitucional a la vivienda artículo 47 pues hay que regularlo bien que no está que no está regulado que es que no está regulado y hay que hacerlo compatible con el derecho a la propiedad privada que es el artículo 17 y una de las cuestiones que a mí me preocupan también de esta ley es evidentemente el tema de los ocupados quieto ahí muy breve por favor que vamos a la ocupación claro es que se han dicho muchas cosas que yo creo que son buenas hacer más viviendas abarata el precio desde el 2006 al 2008 se incrementó el parque de vivienda pública y privada hasta límites insospechados no abarató nada al contrario creó una burbuja que no sirvió absolutamente de nada no sirvió de nada sabéis cuál es el verbo que más habéis utilizado adquirir de verdad estamos en el paradigma todavía de la adquisición de vivienda de verdad estamos en ese paradigma el lujo existe estamos en el paradigma quizá para los jóvenes que tanto defendéis que os ponéis la chorrera de los jóvenes estamos en el paradigma de la adquisición esperate un momento esperate un momento Roberto adquirir de verdad vosotros estáis pensando en adquirir una vivienda con los salarios que tienen los jóvenes gracias a vosotros de verdad creéis que los jóvenes pueden adquirir una vivienda lo que plantea esta ley es que las tres mensualidades que tienen que adelantar a las empresas que nos han dicho lo bien que funciona su mercado las tres mensualidades que tienen que adelantarnos lo van a evitar esta ley lo va a evitar y habéis hablado de adelantado de préstamos o del 10% de la pensión contributiva futura pero de verdad estáis pensando en esto de verdad esto es una mochila austriaca la mochila austriaca no ha funcionado en ningún otro país y por cierto zonas rurales y teletrabajo pero hombre si vosotros estáis diciendo que el 80% de la riqueza de Castilla-La Mancha la proporciona el sector turístico ¿cómo trabaja una Kelly haciendo teletrabajo? ¿cómo funciona una Kelly haciendo teletrabajo? dejad de decir bobadas aquí se ha dicho en alguna ocasión que el sector turístico en Castilla-La Mancha era un porcentaje elevadísimo del PIB del PIB las zonas rurales con internet las zonas rurales con internet para tener que trabajar lo que pasa en el 35 que efectivamente insisto terminamos hoy la gran mayoría del teletrabajo o sea la gran mayoría del trabajo que proporciona Castilla-La Mancha es en el sector primario y en el sector cerciario del turismo y no podemos tener la ambición de desarrollar y de crear puestos de trabajo que estén vinculados al siglo XXI Castilla-La Mancha como los robotizados y los tecnológicos no podemos acceder a ser una gran región que apuera con eso con vuestra propuesta de vaciarla en este programa en este programa se dicen y solo no se dicen cosas pero yo estoy cualquier día que va a ser va a haber alguien que se va a sentar en ese brasilillo Fernando va a decir el mineralismo se va a llegar que se siente que va Fernando tú te acuerdas que yo te acuerdas de Fernando Arrabal el mineralismo en aquel programa del desaparecido hace poco trago Jesús a ver Esteban por favor solamente una aclaración respecto una aclaración respecto un dato nada más porque si yo escucha el sector turístico en Castilla-La Mancha representa aproximadamente el 8% del PIB no el 80% Esteban yo he hablado de Parque de Vivienda Pública y lo hemos votado juntos a los pisos a las viviendas adquiridas por parte del Ayuntamiento de Lazaret lo hemos votado no hace mucho para hacer un parque de vivienda público para que pueda haber alquiler para esos jóvenes ya se han pedido en Castilla-La Mancha esos pisos no todos los jóvenes tienen por qué inmobiliarias no hables todo sabe Roberto no todos los jóvenes tienen por qué poder comprar vivienda pero el que quiera que también tenga un acceso a poderla comprar escucha Lazaret la gestión a las inmobiliarias os recuerdo Lazaret la gestión a las inmobiliarias porque alguien en el 2012 decidió privatizar aquello alguien vosotros Roberto en concreto me alegro que hablen de la vivienda pública porque el presidente del gobierno en los últimos días ha estado haciendo anuncios y planes acerca de la construcción de vivienda pública y también de aprovecharse de Lazaret primero fueron 20.000 luego fueron 60.000 volvieron a ser 20.000 120.000 hoy tiene mito y ahora hoy tiene mito y ahora ya son 280.000 lo que ya conocemos como el milagro de los planes y de los pisos esto es el partido socialista y el mejor resumen de la chapucera ley de vivienda por cierto eres un perfecto la verdad es un 10 te acuerdas cuando el expresidente de García de la Mancha José Bono y la expresidenta de la Comunidad de Madrid la señora Aguirre iban a hacer un gran plan ahí en campamento en Madrid pues aquí se echafó también por la oposición y aquello era y un buen acuerdo entre dos comunidades bueno señores la ocupación tenemos que hablar de sequía tenemos que hablar de sequía y esta tarde ha habido un tengo aquí los datos ha habido un incendio en Consuegra se ha declarado un incendio pues eran las seis de la tarde aproximadamente en Consuegra una veintena de efectivos seis medios aéreos un medio aéreo seis medios uno aéreo han trabajado en la extinción y está controlado a esta hora de la noche ya está controlado pero se sigue vigilando esta es una prueba más que los incendios se adelantan que la sequía se adelanta que no llueve y será luego pero hay que hablar de la ocupación que es un tema que ha generado como estáis viendo ahora mismo mucha controversia en España y es evidente que hay una fuerte división de opiniones al respecto mientras que algunos la consideran lo consideran un acto ilegal y rechazable otros la ven la ocupación como una forma de protesta y de hacer frente a la problemática de la vivienda en el país en mi opinión pues que creo que el gobierno debe buscar una solución que proteja tanto a los derechos de los propietarios de las viviendas como los de las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y necesitan un hogar digno por aquello que viene la constitución que muchas veces no se cumple que es lo de que todo el mundo tiene derecho a una vivienda también a comer y hay muchos que no comen es necesario establecer medidas creemos que permitan pues agilizar los procesos judiciales en caso de ocupación ilegal pero también se deben garantizar alternativas habitacionales para las personas que no puedan permitirse o no pueden permitirse un alquiler o una hipoteca todo un fenómeno que preocupa en nuestra sociedad el de la ocupación y la nueva ley de vivienda que se votó el pasado jueves 27 de abril en el Congreso también ha provocado otra nueva polémica en torno a las ocupaciones de inmuebles ¿qué dicen PP y Vox? bueno pues han cargado contra esta norma contra la norma han dicho que esta ley es la ley de los ocupas porque acaban teniendo más derechos que los propietarios de las viviendas ocupadas también lo han hecho Ciudadanos han dicho exactamente lo mismo desde el Congreso de los Diputados que acusan también desde el partido de Inés Arrimadas pues acusan al presidente del gobierno como lo ha hecho PP como lo ha hecho Ciudadanos y como lo ha hecho Vox de ser una oportunidad para los ocupas Sánchez es un chollo para los ocupas dice el PP y Vox y los mismos términos como decimos el partido de Santiago Abascal que esta ley protege a los ocupas en lugar de proteger a los legítimos propietarios pero ¿qué dice exactamente esta ley promulgada por el PSOE al respecto de la ocupación? pues es muy importante decirlo y ahora ya vosotros lo debatís lo más importante que incluye el texto que tiene ahí además Chema Fernández en torno a las ocupaciones es la disposición buscará final quinta que modifica la ley de enjuiciamiento civil que introduce ahora mejoras en la regulación del procedimiento de desahucio en situaciones de vulnerabilidad de las personas desahuciadas en general para todos los casos de desahucio y en todas las resoluciones judiciales cuya finalidad sea el lanzamiento de la persona que ha ocupado un inmueble la nueva ley de vivienda exige que se incluya el día y la hora exacta en la que se va a hacer el desalojo además para que los propietarios puedan iniciar el desahucio la normativa establece dos nuevos requisitos por un lado para presentar una demanda la persona propietaria debe acreditar si el inmueble ocupado es la vivienda habitual o no de la ocupa fíjense y por otro deberá acreditar si es o no un gran tenedor de viviendas es decir si tiene 10 o más inmuebles de uso residencial un minuto para cada uno cuatro minutos nos vamos a publicidad y luego lo desarrollamos Chema Fernández tu reflexión y he resumido los puntos importantes de la polémica insisto para hacer esta reflexión hay que partir de qué consideramos una vivienda desde el año 48 la declaración universal de los derechos del hombre decía que la vivienda es un derecho fundamental para ellos que luego además se ratificó la constitución española si consideramos la vivienda como un derecho si consideramos la vivienda como un derecho entendemos esta redacción en la que se garantiza que cuando se vaya a producir un desahucio primero el desahuciado lo conozca cuando se va a producir qué locura ¿verdad? qué locura sabe cuándo te van a echar y segundo que también que haya un seguimiento no todos los desahucios lo hemos dicho desde hace mucho tiempo no todos los desahucios son delinquivos no todos los desahucios son un delito muchos tienen un trasfondo social que hay que estudiar ese trasfondo social Roberto dentro de la nueva ley de vivienda ley de ocupación propietarios de 10 o más pues ya tienen la pregunta que yo he hecho antes a 5 qué mejor si alquilar o vender es que ahora mismo se está preguntando mucha gente de todo esto bueno esta ley efectivamente lo que hace es desproteger al propietario favorecer al ocupa y maniatar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado para que puedan tomar medidas efectivas y además le restan seguridad jurídica a ambos cuerpos por un lado al propietario y también a la policía y a la guardia civil para que puedan actuar en consecuencia cuando hay un delincuente que usurpa una propiedad que no es suya y esto no se puede permitir bajo ningún concepto muy breve una reflexión para luego desarrollarlo que es muy interesante ley de ocupación vamos a ver yo creo que en el tema este tiene que quedar muy claro una vivienda no se puede ocupar ilegalmente porque vulnera un derecho fundamental que es el derecho a la propiedad otra cosa y luego lo hablaremos es el tema de los desahucios no todos los desahucios son lo mismo si señor Esteban claro tienen que convivir el derecho a una vivienda digna que así lo dice la constitución con el derecho a proteger la vivienda también de los que tienen una o dos o tres viviendas es que las leyes tienen que tener alma porque no se puede desahuciar a una mujer de 90 años no se puede desahuciar porque la pobrecita tenga una una pequeña pensión pero no es lo mismo y las leyes no tienen no es lo mismo que vayas a dar una patada en la puerta y ocupes una vivienda aparentemente desacupada que eches a una anciana que tiene 90 años y que estaba de alquiler y que ahora no puede pagar eso es lo que vamos a proteger las leyes de los colectivos vulnerables las leyes no tienen alma y eso es lo que tenemos que otorgar un poquito a las leyes ponerlas un poquito de piel que hablo de una anciana o de un anciano un pobrecito o un par de ancianos que pasan frío porque no tienen es que me emocionaste que conozco que están en situaciones no, claro y familias que estaban pagando alquiler y que ahora no pueden pero este debate con la fuerza de seguridad de estado por medio es complicado de hacerle con quien sea pero no hay derecho para eso sí que no hay derecho para la gente para la gente vulnerables y para los sinvergüenzas para los sinvergüenzas para los golfos para el que entra en una piscina cuando la gente se va de vacaciones para que entre en casa de Fernando vamos a mí no me haría falta fuerzas de seguridad de estado para echarlos no me haría falta en mi casa con el alcalde de Escalona que no vivía de su propia carne que hay gente que tiene una vivienda a Madrid y luego se va a ocupar la vivienda ocupa de veranero pero qué gente pero qué gentuza hombre vamos a ver y eso existe señores que los ocupa la denunciaron por desocuparlos y por llevarles a la Guardia Civil a un bloque de pisos donde estaban poniendo problemas de convivencia y tuvieron y tuvieron los huevos gordos tuvieron los huevos gordos encima denunciar volvemos enseguida aquí en el bracerillo no se lo pierdan estamos al filo de las 12 de la noche aquí siguen debatiendo Cheva Fernández Fernando Mora Esteban Paños y Roberto García PSOE PP Izquierda Unida Unidas Izquierda Unida Podemos lo he dicho así ya está qué lío y ciudadanos que han cambiado de logo y de color no somos refundados no es naranja ahora que sois igual exactamente igual nada más que hemos puesto hemos añadido más más chispa bueno y en algunos partidos no aparece el logo en otros sí en otros hablan de no sé en fin las cosas de la política es comprensible que haya críticas y divisiones en torno a la ley de la vivienda pero lo importante es que se llegue a un consenso como antes he dicho y que se adopten medidas que favorezcan el acceso a una vivienda digna para todos a ver Fernando me quedo contigo ahora vamos con el tema de la ocupación en definitiva no no como dice Chema promueve también la la no especulación pero efectivamente como acaba de decir anterior esa publicidad la gente puede hacer con su dinero invertir en lo que quiera se invierte en vivienda como se ha hecho toda la vida y hay un derecho a la privada a la propiedad privada claro estamos discutiendo mucho y hemos discutido de una manera muy acalorada antes y fuera también de nuestro programa porque Chema tiene una postura en cuanto a la vulnerabilidad de las personas desahuciadas pero es que no todas las personas son vulnerables las que están ocupando en España bueno tenemos el caso de un pueblo de la provincia de Toledo que siempre noticia que aparece muchísimo en los medios de comunicación a nivel nacional que precisamente cuyo alcalde es el presidente de la diputación Álvaro Gutiérrez que el hombre ya está muy desesperado ya no sabe ni lo que hacer con el tema de la ocupación es el pueblo de los más ocupados de España ilegalmente gente que además especula con ello es decir delincuentes delincuentes de la vivienda que ocupan una ciudad un pueblo pero además teniendo otra otra vivienda y luego se la venden entre ellos o se hacen copiar de llaves se hacen hasta contratos ilegales como se persigue todo esto es más algunos lo utilizan como segunda residencia vacacional lo cual ya es el colmo vais a bañar al río como se persigue esto Fernando pues yo creo que haciendo que lo que hay que hacer endureciendo la ley para los ocupas hay que endurecer la ley es que ya lo decía antes no es una cuestión de desahucios hay desahucios que evidentemente son duros se hacen son muy duros sobre todo porque afectan a familias muy vulnerables eso tiene que tener alma no puede desahuciarse como tú decías a una señora de 90 años que ha dejado de pagar el alquiler porque la pensión no le llega o una familia que tiene tres hijos y que el padre se ha quedado en paro la madre está en paro y tampoco puede pagar el alquiler entonces eso hay que tratarlo eso hay que tratarlo de una manera pero el propietario también tiene que tener eso hay que tratarlo de una manera y yo creo que ahí los servicios sociales tienen que hacer el Estado y la Administración tienen que estar de por medio y desde luego proteger a esas personas y luego está el caso de los ocupas el que entra en un sitio con una patada en la puerta y ocupa una propiedad privada es que eso es diferente es que es diferente Roberto no me le critiques a tu amigo Mora porque estáis de acuerdo estamos completamente de acuerdo pero si nos ceñimos si nos ceñimos a lo que esta ley de vivienda también nos vuelca hay que ser objetivos y también hay que ser hay que ejercer la autocrítica y esta ley defiende al ocupa y deja desprotegido al propietario y hay que reconocerlo Fernando el peso de Sánchez hay que reconocerlo que este partido socialista es de Sánchez que también es el mismo que también es el mismo de Emiliano de García Páquez y también es el mismo de Milagros Tolón entonces entonces yo de aquí extraigo la siguiente conclusión en primer lugar que es una nueva cesión y me vais a perdonar por la expresión bajada de pantalones de Pedro Sánchez ante sus socios minoritarios de gobierno que no olvidemos que ahí en el ajo también además de Unidas Podemos están Esquerra Republicana Bildu etcétera etcétera y es una concesión que los hace a ellos para poder seguir permaneciendo en el poder y en segundo lugar porque los ocupas también votan Roberto pero el consejero perdona que el consejero de Fomento de Caciela Mancha lo ha dicho claramente no está de acuerdo el gobierno de Caciela Mancha no estoy defendiendo al gobierno de Caciela Mancha porque nunca lo hago pero quiero dejar las cosas claras informativamente es así viernes pasado viernes 28 de abril el consejero de Fomento da unas declaraciones y dice que no está de acuerdo con estos matices con los que sí que está de acuerdo Chema Fernández pero explícanos cómo hacemos con esa política del alma que lo vulnerable es vulnerable para eso están los servicios sociales para vigilar eso pero que la propiedad también es vulnerable yo jamás he dejado de distinguir la ocupación que es un delito a la que hay que perseguir y la ocupación que no lo es y que nosotros llamamos probablemente de forma rimbombante ocupación social con K es una ocupación social una ocupación necesaria y eso el problema viene cuando en la ley que por cierto dime en qué artículo de la ley se avala esto que dice de los de los ocupas pues yo no te lo he leído sinceramente no te lo he leído el texto de la ley porque no pone en ningún sitio eso de los ocupas en ningún sitio el problema es cuando la ocupación la vinculamos exclusivamente al delito y entonces atacamos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para resolver los problemas que hay en Escalona y en otros muchos pueblos y en otras muchas ciudades cuando atacamos la ocupación solo con las fuerzas de seguridad del estado y cuando decimos en esta ley que si te la lees lo vas a encontrar se aplazan la ley de enjuiciamiento civil se aplaza se aumenta el plazo para que los ocupas puedan permanecer en esa vivienda esas ocupas que vosotros también ocupas puedan permanecer en esa vivienda lo que se está diciendo es demuéstrese que esto no es una ocupación ilegal o es una ocupación delictiva y ahora que la persona además no sea un gran tenedor porque se especula con la vivienda se especula con un derecho universal pero no todo el mundo se especula pero quién son ustedes para decirnos la cantidad de viviendas que podemos tener y qué se debe hacer con este tema no todo el mundo que especula pero por favor uno, dos, tres vosotros que el intervencionismo púmico afortunadamente en Europa se acabó en el 45 gracias a Dios si afortunadamente o alguien que sea vosotros cuatro ponéis o tres, perdón disculpa vosotros tres ponéis encima de la mesa por encima el derecho privado y yo no eso es un modelo social distinto no es tan difícil que las derechas en este caso la visión de la derecha de vivienda en este caso la visión de la vivienda en este caso sea una visión exclusivamente individualista y yo hablo de una vivienda como colectivo una vivienda como derecho fundamental ciudadano pero a partir de ahí pero cuidamos los ejemplos porque hay mucha gente a ver si es que ponemos alma pero cuando decimos oye para poner alma hay que poner recursos no, esto no oye que para poner alma espérate un segundo Jesús espérate un segundo que justifique esto para poner alma los servicios sociales tienen que justificarse es una señora de 90 años que no puede o una señora que avalúa a su hijo con su propia vivienda y ahora el chaval se ha quedado sin curro no puede pagar aquel préstamo y es a la señora la que quitan el piso o es que tampoco conocéis eso vale, escuchen en esto habrá que estudiar caso a caso es que eso es lo que dice la ley eso es lo que pide la ley que se estudien los casos que antes no había plazo que está claro está claro vale, has terminado Esteban si tuviéramos una ley si esta ley hubiera sido una ley buena a los grandes tenedores como tú dices que antes son 10 y aquí ahora con la nueva ley se han rebajado a 5 si tú les ofrecieras una seguridad jurídica a través de las propias administraciones la gente pondría incluso su vivienda a disposición para que tuviera incluso con bonificaciones por ejemplo del IRPF a bonificarle el 95% del IRPF si pone la vivienda a disposición de menores de 35 años hablando de jóvenes aunque tiene 5 viviendas Esteban por favor por favor que es que no es pobre pero vamos a ver vamos a ver estaría generando una seguridad estaría generando un banco de viviendas para que la gente pueda tener pueda acceder a una vivienda y tener la seguridad de que no se la van a ocupar y que este que sea mucho más rico de los mayores pero déjale que sea rico es que os fastidia eso que la gente tenga sueño yo respeto que lo sea con la vivienda si me jode más pero que yo respeto los turnos que es verdad entonces tenemos que hacer una ley o hay que hacer una ley que regule pero que asegure también es decir tú me estás diciendo que estamos de acuerdo en que se expulse el ejemplo a una señora de 90 años que vive y que no ha podido pagar porque le han quitado porque no tiene la pensión no no solamente eso sino que estoy diciendo que además la administración en este caso la más cercana evidentemente con la retribución de la comunidad autónoma es la que tiene que hacer y la que tiene que velar para que esa persona no se le expulse de su vivienda eso es lo que en el ayuntamiento Esteban porque interveníamos en mercado me votaste es que no en el ayuntamiento cuando hicimos perdón concluye por favor a la anterior lo que estoy diciendo es que en este caso esta ley lo que está es mezclando la ocupación como vosotros decís del que ha dado la pata a la puerta del que tiene una vivienda en Madrid y después la deja en verano y se va a ocupar una vivienda y estamos mezclándolo con aquel que tiene pues eso está en una situación vulnerable y necesita está pasando mal y necesita la vida respetamos tus ideas respetamos tus propuestas respetamos tu ideología pero hay otra ideología en España que es la de la gente que tiene el sueño de comprarse una nave o de comprarse un coche de comprarse un jamón de pata negra o comprarse también 5 o 6 viviendas y hacer una inversión con eso y no lo que se ha denominado siempre como rentista en España que es una figura que quizá alguno de los que está aquí su padre lo ha sido o algún familiar pues tiene por qué no tiene por qué ser un especulador es decir que la gente también lo hace como inversión como negocio y que tienen todo el derecho del mundo para tener su vivienda ocupada o no ocupada vacía o no vacía pero que además como esto para ser un modelo social distinto pero hay gente que suena es un modelo social diferente es tu modelo es tu modelo que estamos contraponiendo dos modelos sociales en España y en la mayoría de la gente que la gente que nos está viendo ojo también una audiencia que está de acuerdo contigo es otro no te digo que sea bueno tío te digo que son dos modelos distintos Fernando terminó bueno no sé igual esteban concluye no sé lo que quería decir es que ya que esa realidad existe ya que hay gente que tiene dos, tres, cuatro viviendas vamos a ofrecerle la posibilidad de que la de que la pueda alquilar de una manera segura sin saber que luego recuperarla y le va a suponer un perjuicio quiero hablar de sequía pero Fernando Mora quiere decir este es un tema el de la ocupación ilegal es lo que estamos hablando la ocupación ilegal que nos ha preocupado y en las Cortes de Castilla-La Mancha aprobamos una una proposición de ley que como no tenemos facultades para aprobarla definitivamente sino que la hemos remitido la remitimos en su momento al gobierno de España que es quien tiene la capacidad de de regularlo el gobierno y las Cortes Generales y en esa y en esa proposición de ley de las Cortes de Castilla-La Mancha decíamos que había que actuar de forma contundente contra la ocupación y esa ley la promovió el presidente García Page estuvimos a punto de llegar a un acuerdo con el Partido Popular Ciudadanos la votó el PP no el PP no el PP se actuó lo que pasa que claro es que al final parece que se pilla las manos y es que sí, sí, sí vosotros sí pero hay matices con los que no estábamos de acuerdo pero yo no no discutamos quiero escuchar a Fernando por estrategia política votasteis que no pero bueno aparte de eso evidentemente bueno pues al final esa norma se ha quedado en un cajón pero nosotros seguimos insistiendo en que eso es la solución que hay que dar a la ocupación ilegal de vivienda hay que ser contundentes sí señor esto la sequía hay que ser contundente hay una cosa que voy a decir eso de arrogarse tú eres de izquierda y los demás somos de derecha pues sabes lo que te digo que tú serás lo que seas yo soy lo que soy pero a mí no me dicen lo que tengo que ser la sequía en Castilla-La Mancha a ver vamos a ver lo que sí que es contundente es que no hay lluvia la sequía en Castilla-La Mancha estamos a cuatro minutos es un problema cada vez más acuciante y la provincia de Toledo no es una excepción la falta de lluvias la sobreexplotación de acuíferos y según muchos expertos agrarios la mala gestión de los recursos hídricos porque se habla de sequía pero no se habla de qué hacemos con el agua pues todo esto está teniendo graves consecuencias en la agricultura en la ganadería en el medio ambiente porque la escasez de agua está poniendo en peligro la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas ya han dicho desde el gobierno nos vino la pandemia nos vino la inflación una guerra y ahora la sequía desde el gobierno ¿qué gobierno? pues de todos los gobiernos porque es que esto nos ha venido a toda la sociedad sino eso está afectando a la calidad de los cultivos a la salud de los ecosistemas el aceite de oliva puede ser un artículo de lujo pero esto que tenemos aquí de nuestro amigo Tomás Pascual el agua de menos mineralización que hay en España el agua de Bezoya esto ya está en el sí, sí es mi parte publicitaria Chema esto está el agua cotiza en Nasdaq y cuando cotiza algo en Nasdaq es que eso es oro ¿no? Fernando tú sabes mucho de eso y que son brillantes y es fundamental abordar de forma urgente soluciones sostenibles y eficaces para garantizar el acceso al agua y la preservación de nuestros recursos naturales todos estamos muy preocupados además la sequía tiene importantes consecuencias económicas sociales medioambientales y lo que aumenta su impacto en la vida de las personas también y la escasez de agua afecta tanto a la producción agrícola como también a la industria y al turismo ojo y a la salud y al bienestar de la población en el caso concreto de Castellamancha y la provincia de Toledo pues no la sequía lo estamos viendo es un problema recurrente debido a esta falta de precipitaciones nada una reflexión un titular empiezo por ti Roberto estas imágenes son tremendas hay expertos que hablan de ciclos que parece ser que el agua va a llegar también pero bueno de momento ¿cómo lo estamos llevando? bueno el agua ¿y qué soluciones? el agua es vida y del agua viene absolutamente todo lo tangible que tenemos en este planeta soluciones pues se llevan muchos años demandando de una vez por todas un plan hidrográfico nacional hidrológico hidrológico perdón me he confundido perdón y esa podría ser una buena parte de solución y también la solidaridad entre los territorios que están también oye demandando y consumiendo recursos que tenemos por ejemplo en nuestra comunidad autónoma y que no podemos compartir pero eso es solamente un punto de partida 30 segundos me están diciendo que nos vamos ya Esteban este es toda para muchos barraserios y tú has hablado mucho de ello también todo lo que estáis aquí no es pero es importante dejar en las conciencias de nuestros espectadores el mensaje es importantísimo yo creo que hay que hacer apuestas primero por un mejorar el medio ambiente que tenemos es muy importante traía un poco que he estado estudiando el tema de la teoría de la bomba biótica a menos árboles menos lluvia ¿vale? es decir Castilla-La Mancha traía incendios deforestación claro dicen que los incendios se apagan en invierno pero tenemos que aumentar la masa verde en nuestra comunidad autónoma traía un dato ¿verdad? entre las comunidades más secas Castilla-La Mancha está la 14 de 19 las comunidades más secas que es decir no nos sobra tanta agua pero es que Toledo está la provincia la 47 de 54 o sea que es decir estamos rozando la sequía prácticamente con índices de lluvia como Murcia o Almería que están cerca del desierto del Sáhara para que la gente lo vea tenemos que poner bosques para que atraiga la lluvia hay que sembrar y otra cosa y además agua en cisterna ya hay muchas localidades de Andalucía y de casi toda España de casi toda la geografía española en tu zona sobre todo también se está repitiendo pues fíjate a pesar de esos datos demoledores en Castilla-La Mancha ni en la ciudad de Toledo tenemos planes de sequía con lo cual difícilmente vamos a poder atajar esto y esto sí que forma parte de la ideología porque priorizar la propiedad privada por encima de la común que cada uno diga lo que es pero cuando se prioriza una cosa frente a otra eso a mí me parece que no es muy de izquierdas y en el agua se ha priorizado la propiedad privada sobre la común y por eso Castilla-La Mancha hoy es la región que más hectáreas de olivar de regadío tiene en una región absolutamente insostenible con los datos que acaba de dar Esteban y luego están las cosas domésticas pues nada pues habrá que lavarse los dientes en vez de ducharse lo menos posible o no utilizar la bañera no volver a rellenar las piscinas que son muchas las piscinas que sean legales porque eso también si sobrevolamos podemos encontrar de todo que se utilicen los pozos bueno termina él termina él la media en España de bosques está en 37% en Castilla-La Mancha estamos en el 24% Fernando Mora bueno por favor en este tema primero hay que saber una cosa que parece que se nos olvida y leyendo el Quijote se lo descubre uno que parece ser que no como no lo era nadie pues ya no lo descubre la mancha significa la seca la sagra significa la seca la seca aquí es que llover era una excepción y efectivamente hay que optimizar los recursos pero los recursos síticos optimizados que no se optimizan en muchos sitios sobre todo en aquellas regiones de donde va nuestro agua la región elemante no optimiza los recursos siguen regando a manta y van el agua de la España seca a la España seca y el plan hidrológico nacional no puede pivotar sobre el río Tajo del Ebro que no da para más del Ebro no, optimizar los recursos o del Duero optimizar los recursos lo que no es bueno es que generemos nuevos conflictos pero optimizando los recursos en Israel en el desierto del Negev es la mejor huerta del mundo y por qué no lo copian eso digo yo y claro y ya lo último para decir recursos yo creo que el trasvase que se está haciendo de la tubería manchega a las zonas áridas de la mancha no para riego sino para beber porque están bebiendo agua insalubre de pozo yo creo que es un acierto en ese sentido y hablo con muchos alcalde y luego el que se puedan regar los olivos por goteo verdad a ver si nosotros no tenemos derecho a regar nuestros olivos por goteo y otros tienen derecho a regar a manta en otras zonas de España yo que hablo con muchos alcaldes la instalación de depuradoras se hacen muchas obras mucho asfaltado y mucha historia y muchas leds y de todo y jardines y para arriba y para abajo pero es que hay muchos alcaldes de Castilla y la Mancha que todavía tienen pendiente eso depuradoras sigue ahí latente hay muchas localidades de Castilla y la Mancha que no disponen de depuradoras y por tanto restan esa reutilización de aguas residuales depuradas para los usos agrícolas y urbanos y no te olvides y no soy político no soy político no te olvides del Jarama si las aguas del Jarama vertiesen sobre el tajo limpias tendríamos más capacidad de aprovechamiento de esas aguas Fernando gracias por haber estado con nosotros suerte que tienes mucho por delante al igual que tú Roberto al igual que usted don Esteban encantado y al igual que usted Chema porque están los cuatro en plena batalla electoral hemos tenido la oportunidad de escucharles de nuevo de analizar la actualidad de Castilla y La Mancha y de la provincia de Toledo y de nivel general conociendo las opiniones y las propuestas de los representantes políticos en esta subtelevisión de cercanía seguimos trabajando para ofrecerles la mejor información en nuestros distintos programas y también este mes van a poder ver todos los días a lo largo de nuestra programación el especial elecciones 2023 con las entrevistas ya están hechas para aquí Esteban y para Chema Fernández de carácter electoral a los distintos candidatos de la provincia y de la región durante todo este mes de mayo en siete días nos encontramos de nuevo hasta entonces cuídense e intenten ser felices de la provincia y de la provincia Gracias.